Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero Pregúntale y te va a decir que no es así, te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero Pregúntale y te va a decir que no es así, te va a decir que no puede vivir sin mí Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta Pero según le dores cuenta por la noche se ve está bien triste ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la despiste Me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión, a ver si por casualidad Le dedico una canción, no sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por todo Y la relación se jodió, yo me busco otra novia, ella se busca otro novio, pero es obvio Que le hacen falta las mamas de bollo, una vuelta y te nato yo Como en los viejos días, oyendo a un licología gestor, ella va triste y vacía El volumen a tu frente en el equipo, dile tipo, que los chavos que te da, yo te los quito Quiero ni que es la vida, como dice a Frankie Ruiz, si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir Que no es así, que no es así, te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no puede vivir sin mí Este es mentira, esa sonrisa, el tipo te da de estos pero vive muy a prisa Tú lo que necesitas son caricias, un helado de vainilla, en la base de las delicias Era el polvo de esos de los que te envicia, tiene todos los lujos Pero dice que se olvida de los martes de día, cuando se lo empujo, los moteles 30 pesos No había muchos chavos, pero el sexo era en exceso Una bella que de preso dos días, despierto chingando sin coger de seso Una película extra y los nachos de la queso, te lo juro por los huesos Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves caminando por ahí, diré que para el estudio fui Y si la ves caminando por ahí,植lio puro en No hay problema, no hay problema, ni si la ves caminando No hay mal, no hay problema PEPPA del mundo Gracias por ver el video.